La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla y la directora ejecutiva de ONU Mujeres, la chilena Michelle Bachelet, analizaron diversas formas para mejorar las condiciones socioeconómicas de las mujeres y prevenir la violencia de género. Para Bachelet, que concluirá mañana su visita a Costa Rica, este país es un ejemplo para Latinoamérica en sus avances en igualdad de género, pero tiene retos importantes para disminuir los asesinatos de mujeres y trabajar por la igualdad de los salarios. Según Bachelet, Costa Rica es uno de los primeros en el mundo en cuanto a porcentajes de mujeres en el Congreso con un 38%, mientras el promedio en América Latina es de 22% y en el mundo en general de 19%. Sin embargo, afirmó que la violencia contra las mujeres se debe combatir con más fuerza, especialmente mediante la prevención y que para lograr una equiparación salarial entre mujeres y hombres, una de sus recomendaciones sería la creación de leyes que así lo exijan. En sus dos días en Costa Rica, Bachelet tiene programadas varias visitas a proyectos relacionados al apoyo a las mujeres y los niños e instituciones públicas del país.